¡Ey! Muy buenas a todos, soy Exidax y estamos en un nuevo episodio más de Cube Survival que sé que os gustó mucho... ¡Uy! Vale, lagazo. Que sé que os gustó mucho porque tenía 200 y pico me gustas y yo dije, hostia, pues vamos a hacer el segundo capítulo porque dije que si llegamos a los 200, iba a subir el siguiente capítulo, pero llegamos a los 250, o sea, llegamos a más de lo que pedí, ¿no? Así que os lo agradezco un montón y, bueno, nos quedamos en el bioma de agua que cogimos manzanas y diamantes, ¡oh! Un arco. Y ahora teníamos que ir, si no recuerdo mal, al bioma del desierto. No sé qué habrá. Nivel de peligro, medio. Bueno, bueno, bueno. Esto se complica, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Peto de hierro, espada, manzanas, obsidiana, semilla. ¿Por qué me da semillas? Si tengo un spawn de cerdos ahí. Bueno, da igual. Y libro encantado con protección. No sé para qué me han dado esto, si tampoco... Aquí está el problema. ¡Uh! Para pam, pam. Vale. Vamos a hacer una escalera porque si no sé que la voy a palmar muy rápido. A ver. Eh, 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 eh. Esto por aquí. Que se pueda pasar, más o menos. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Quita. A ver, vamos a quitar esto. ¿Un diamante? Bueno, bueno. Algo hay, algo hay. Es que tengo miedo de que me encuentre aquí... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo, tío! Ya verás que me voy a encontrar algo aquí un poco... Voy a decir, en serio, lol. Me cago en todo. A ver. Eh, papapapapa. Vale. Otro cofre aquí. Con más lingotes. Pero no sé por qué me ponía... Vale. Vale, 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 vale. La he fastidiado muchísimo, muchísimo. Porque esto... Vale. El juego antes es un mapa de aventuras y se me ha olvidado poner el modo de juego, ¿no? El modo de... Espérate. Vamos a poner el modo de juego. Lo tengo en pacífico, ¿vale? Así que vamos a esperar a que se regeneren y vamos a matarlos a todos, uno por uno, ¿vale? Aunque haya cogido las cosas, igualmente los podemos matar, ¿vale? Así que, venga, vamos a matarlos ahora. Vamos a equiparnos en el librito este de protección. Protección 3. Sí. Vale. Siempre da fastidio. A ver. Peto 5 con protección. O sea, esto está encantado... Sí. Está encantado y va muy bien. A ver. Yo creo que me podría hacer un pico. No estoy muy seguro. Si me sobra un peto de hierro y diréis... ¿Y qué vas con el peto? Pues no lo sé. Porque aquí tendría que haber respondido bichos. Pero al estar en pacífico no ha podido ser. ¿Veis? Aquí tendrían que haber bichos. Y hasta que no pase la noche no van a respawnear. Me imagino. Así que, nada. Vamos a esperar a que se regeneren. Ya que si no, pues no es lo mismo, ¿no? Y a matarlos luego. Vale. Vamos a volver. Que tengo que hacer varias cosas aquí. A ver. Quita. Vale. Vamos a plantar lo que sería un pequeño huerto. Sí. Y a su vez ya podremos para comer. Ya que de comida algún día se me tendrá que agotar. Y así, pues ya tenemos... Vale. Esto me está pegando unos tironcillos. No sé si lo notáis vosotros. Pero ¿por qué me pega esos tirones? No entiendo. Ahora, otra vez. Vamos a ver. Ah, vale. Esto me ha puesto antes a 5 chunks. Vamos a ponernos a 12. Y no sé. Dificultad normal. Esto tendría que ir bien. Si os fijáis aquí se regeneran muchos zombies. Muchos y muchos zombies. Entonces esto es una forma de experiencia bastante buena, yo creo. Para levear, ¿no? Vale. Aquí peta un creeper. Vamos a dejar que se disparen entre ellos. Ahí está. A ver. Vale. Se ha encargado all de esto. A ver la witch. Hay que matarla rápido. Vale, perfecto. Aún quedan esqueletos y varios creepers. Aunque me da miedo de ir, la verdad. Aunque tampoco me quitan nada, pero... Oye. Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Oh! Muero. No. Como muera. Como muera. Flipas, chaval. Flipas, 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 flipas. Flipas, flipas, flipas. O sea... Chaval. Me cago en todo. Me cago en. La que... La que se ha armado aquí en un momento. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Buah. La que hemos liado en un momento, eh. Me cago en. Con el enderman y todo. Aquí. Vamos a ver si la matamos. Ven aquí. Puto. Vale. Tenemos una perrita de ender. A ver si la podemos... Mira las flechas. O sea, tengo más flechas ahí que vamos. Que yo qué sé. A ver. Tengo una perla por lo que me puede servir... Qué susto más dado. Por lo que me puede servir mucho en un futuro. Y vale. Matados a estos bichos y ya volvemos a tener los niveles de experiencia que tenía antes. Y con los diamantes a lo mejor me los guardo para reparar las armaduras en un futuro. O seguramente... Hostias. Por aquí no era, eh. No. Creo que era por... Por aquí. ¿Por dónde era? El desierto. ¿Os acordáis? Por ahí. Era por ahí. Vale. Pues vamos a ir a matar a los bichos. Ya que los cofres... He cogido... Lo que había en los cofres. Sin... Sin que hubiesen bichos. Porque me he olvidado de poner el... El pacífico. Pero bueno. Es lo mismo. Vale. Ahora iremos a matarles. Y así pues ya... Ya nos podéis quejar. A ver. Vale. Ahí veis que ya se han regenerado. Porque están saliendo zombies. A ver. ¿Dónde era eso? Aquí. Aquí era. Aquí era. Vale. Vale. Aquí hay bichos ahora. Vale. Vamos a matarlos. Estoy oyendo mucho. Me cago en. No sé por qué me da que la sala... Esta que está aquí al lado. Van a haber muchos... Pero muchos bichos. Me cago en. Si hay bichos. ¡Hola, hola, hola! Mira todo lo que hay. A ver. Antorcha, antorcha, antorcha. Necesito antorcha. ¿Por qué? Porque si no vosotros no veis. O sea... Lo de las antorchas lo hago por vosotros. No por mí. ¿Vale? Me... ¿Y tú qué hacías aquí? Amigo mío. Antorcha. Vale. Tengo un arco por aquí. Me acabo de fijar. Quita. Quita. El creeper, el creeper, el creeper, el creeper. Peligro, peligro. El creeper. Vamos. ¡Corre, corre, corre! Me cago en todo. O sea, se pete el techo. Se ha venado todo. Me cago en. Vaya destrozo que he hecho aquí en un momento. Vale. Aquí hay un cofre que no lo había visto antes. Vamos a ver qué hay. Diamante, carbón. Vale, perfecto. Pues este ha sido el bioma de desierto. No hay mucho más. Así que vamos a irnos a otro. Me ha venido muy bien este bioma ya que he conseguido bastantes... ¡Para! ¿Por qué me trabo siempre? Bastantes diamantes. Y me ha gustado mucho. A ver. Tendríamos que coger esto. No sé cómo... Vale, voy a tirar el hacha porque no creo que la use. Me cago en todo, tío. No lo había visto. Vale, a ver. Un segundo. Eh, aquí he visto un zombie. Vale, nos han torchado. Vale, vamos a subir por aquí y vamos a poner aquí la mesa de crafteo para hacernos un casco o lo primero que pillemos, ¿no? Vale, unos pantalones. Ya viene a ser lo mismo. Vale, le ha cagado porque tenía ya unos de hierro. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Voy a hacer aquí un pequeño cofre para aguantar... No, no tengo madera. Es que si era palmo... A ver, vamos a ir al cofre del principio para ir a dejar todos los materiales y así pues no morir, ¿no? O sea, si morimos, que nos quede algo, quiero decir. Porque si no, vamos tristos. A ver, vamos a ir por aquí siempre con cuidado y de que no nos maten. Estoy viendo un creeper con esqueletos aquí. O sea, vale. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Un cofre! ¡Lol! ¡Lol! Gracias, en serio, o sea... Gracias, creeper, gracias. Gracias por petar. Me has quitado media vida, pero... Gracias, ¿vale? O sea, sin tu explosión nunca hubiese podido encontrar ese cofre. ¡Me cago en...! Aquí hay una fiesta, chaval. A ver... Por aquí no pasan, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, vamos a coger lo que había en este cofre. Dejaremos esto. Es que mira todo lo que había en los bloques de obsidiana. ¿Ya decía yo que faltaban bloques de obsidiana por algún lado? No, pues estaban aquí. A ver, esto lo tiramos. Patatas, que nos vendrían bastante bien. Esto... Y una pala que, bueno, nunca viene mal. A ver, vamos a ir, como os estaba comentando, al de este del principio. Vale, ahí está. Vamos allá. Venga, vamos. A ver... No creo que me encuentre zombies aquí dentro. Pero por si acaso... ¿Por qué? Aquí, si no reclamáis... ¿Por qué me está pegando tirancines? Es que... Como estoy subiendo vídeo, a lo mejor... No lo sé. Vale, vamos a dormir. ¡Me cago en...! Por los tirancines estos. Que no se están quietos. A ver... Los signos de hierro aquí. Diamante aquí. Manzanas aquí. Esto lo dejamos. Esto... A ver, la auxiliana la voy a guardar siempre. O sea, eso lo tengo clarísimo. ¿Vale? Entonces, nos podemos hacer un casquito. Y unas... Bot... No. Botas no. Vale, da igual. A ver. Casquito, a ver. Vale. Pa, 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 pa. Voy a dejar aquí toda la mierda. El yunque. Y bueno, lo que sería todo esto, ¿no? Que no necesito de momento. Y vamos a dormir. Y así ya, pues vamos a por el siguiente bioma. A ver qué nos encontramos. Que nunca se sabe. Recordar que para que continúe esta serie aquí llegará a los 250 likes en este vídeo. Así que ya sabéis que si os gusta esta serie la podéis apoyar muchísimo. Y estoy viendo una barbaridad de monstruos aquí. Que no es normal, o sea... Vamos a dejar que se mueran todos. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, ¿y tú por qué no te mueres? El esqueleto ese, mira. Ahora. Nos quedaría el creeper este. Vale. Y hay otros... Pero ¿por qué el esqueleto ese no se muere? No lo entiendo. Ah, que está escondido en el cristal, cabrón. Vale. Entonces... ¿Era por aquí? Sí, era por el agua. Si no recuerdo mal. No. Era por el... Hemos ido al desierto, vale. Y ahora tendríamos que ir a ese. ¡Hostia, que me caigo! ¡Qué susto me he dado! Vale. Tendríamos que ir al otro ahora. Para ver qué encontramos también. Que no encontremos mucho, nada raro. Hay que comprobarlo. Y coger los lugares de obsidiana. Tenemos de momento... Bueno, tenemos siete de catorce. Así que... Llevamos la mitad, más o menos. Así que venga, vamos a ir... Allí. Al de nieve. No sé qué habrá en el de nieve. No sé qué me puedo encontrar. Pero... Pero, pero, pero... Espero que sea algo bien bonito. A ver. Aquí... No, aquí hay bloques que los he puesto antes. No sé el tiempo que llevaré grabando. A ver, voy a poner... Vale. Diez minutitos más. Porque si no el vídeo me tarda mucho en subirse. Y ya hemos hecho un bioma. O sea, el objetivo es hacer uno o dos biomas como mucho en... En cada capítulo. En cada capítulo. Entonces... A ver, vamos a tapar esto. Porque en cualquier momento me la pego. Vale. 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 Perfecto. Vale. Que tenga cuidado. Uh, aquí hay un salto. Me la podía haber pegado bastante aquí. Así que... Vamos a tapar esto. A ver. Cuidado. Vale. Vale. Me están diciendo que esto... A ver. Que lo lea otra vez. Espérate. Espérate. No me fío un pelo de esto. Es que de verdad, eh. A ver. Con cuidado. Vale. 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 Un segundo que haga esto. Que yo soy muy torpe. Vale. Pues ya está. Entonces nos ponen aquí que tengamos... Que el nivel de peligro es alto. Ya estoy oyendo muchísimos bichos por aquí abajo. Pero muchísimos. Sin exagerar. Oh. Uf. Vale. No sabéis lo que me vendría un cubo de agua aquí. Sería, yo creo... La clave, eh. Oh, 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 oh. Quieto, 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 quieto. El creeper, el creeper, el creeper. Que me peta hierro el creeper. Se acercan muchos, eh. Yo no sé si poder con todos. Me cago en. El creeper, el creeper, el creeper. El creeper no tiene que petar porque si no me... Verás, 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 verás. Me cago en todo, chaval. O sea, me cago en todo. Encima me estoy quemando. ¿Por qué te quemas? No lo sé. Porque el zombie... Pero bueno, tío. Tranquilidad. Por favor. Míralo, míralo. Lo que aguanta. Hostia. El creeper por detrás. Me cago en todo, tío. O sea... Manzana, 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 manzana. Uf. De verdad, eh. Que no lo entiendo. A ver. Eh. Eh. Me cago en... Pero tío, ¿por qué me quema? Será, cabrón, el creeper este ahora. Me cago en tú. Me cago en ti. Muere. ¡Muere! Oh, por Dios. ¡Qué estrés! A ver. Un cartelito me he roto y todo. ¡Oh! Pero ¿por qué no se termina nunca? Eh. Vale. ¿Por qué? Es que esto no puedo subir. Hay que romperlo rápido. Porque si no, ya verás. Ah, sí, tengo una pala por aquí. A ver. Necesitaría matar a este bicho. Lo primero. Y luego a la araña. ¿Por qué la araña me ataca si es de día? Pero... Pero... Vamos a ver. O sea... No tiene puto sentido esto. ¡No! Me cago en... Pero ¿por qué hay tantos bichos? ¿Por qué hay tantos bichos? ¿Por qué sois tantos? ¿Por qué sois tantos? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sois tantos? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Me cago en tu padre. Me cago en el tuyo también. ¡Hostia puta! Perdón por el taco, pero es que me persiguen muchísimos bichos. A ver. A ver. A ver, a ver. Vamos a relajarnos y a picar el hierro. Vale. Eso es lo primero. Lo segundo. No tenemos antorchas, pero tenemos pali... No. Lo he dejado todo en el cofre. Tu, 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 tu. Que estrés la voy a palmar ya. ¿Por qué la voy a palmar? Pues porque... Mira, tengo árboles. Esto es lo bueno. ¿Exiax? ¿Los árboles se pican con la hacha, no con la pala? Bueno, yo cada uno a su rollo, vale. Yo pico los árboles con esto porque soy un macho. Y los machos pican árboles con las palas, no con las hachas. Eso lo tendrías que saber. A ver. Vamos a hacer rápidamente... Colocar lo que serían torches en el spawn para que se dejen de spamear. Vamos a asaltar los bichos estos que no nos den. A ver. Quita, quita creeper. Quita, 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 quita. Vale, no puedo. Habrá que matarlos uno por uno. Pero es que se van regenerando. Esto es que... Me cago en... ¿Cómo estoy pillando, tío? O sea, me están dando por todos los lados. A ver. Que no veis nada. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Me cago en tu padre. Pero deja que coloquen la antorcha para los pobres suscriptores. No deben ver nada. A ver. Este por arriba. Este por aquí. Vale. Vamos a colocar la antorcha antes de que... ¡Uh! Quieto, quieto, quieto. 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 Vale. A ver. Hay que colocar la antorcha. Hay que pasar de todos. La colocamos. ¡Uh! 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 Vale, 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 vale. Vale. Muerto. Muerto. ¿Quién nos queda? El zombie este. ¡Hop! Me cago en. A ver. Corre, corre. Comemos, comemos, comemos rápidamente. Y a ver qué tenemos por aquí. Eh... ¡Uy! He oído un... ¡Psss! De un creeper. Me he cagado bastante. A ver. Tenemos esto. Tenemos un abeto. Protección. Tres. Montadura. Uno de obsidiana. Y aquí estará el segundo de obsidiana, imagino. Efectivamente, junto a tres diamantitos. Pero vamos a ver. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes, tío? O sea, a ver. A ver. Tenemos pan. Vamos a tirar el hilo. Y vamos a coger manzanas. Tiramos esto. Y un cubo de leche. Esto me puede venir de lujo. Vamos. O sea, me puede venir muy bien. Creo que no hay nada más por aquí. Vamos a aplicar. No sea caso de que... Mira, aquí hay algo más, ¿ves? Entonces dejemos algo. Ah, pues no. No hay nada más. Vale, vamos a... Pero, tío. ¿Tú de dónde sales? ¿Tú de dónde sales? Se me ha tocado a todos. Vale. A ver. Vamos a aplicar esto rápidamente. La verdad es que esto... Madre mía. O sea... Fuf, no veas, ¿eh? Cómo te estresa cuando te empieza a pegar por todos lados. Encima aguantas, ¿no? Porque dices... Bueno, he muerto. No he aguantado. Dices, vale. Pero es que... La cosa es que... Pero, a ver. Si he puesto una torcha, ¿por qué te regeneras, bicho? ¿Por qué te regeneras? Joder. A ver. Yo creo que por aquí llega a haber otro spawn cerca, ¿eh? No sé yo, porque... No es normal que se responda en bichos aún. Imagino que por aquí al suelo pueda haber algo. Pero no sé más o menos por dónde pueda haberlo. A ver. Bueno, vamos a aplicar esto a la fuera del spawn, ¿vale? Ya tendríamos esto explorado, lo que sería este planeta. Vale, bueno, este planeta, este bioma, ¿no? Y el siguiente sería este. Nos quedaría ese. Ese. Ir al portal. O sea, hacer un portal. Y... Vale. Tenemos dos más. Vamos a dejarlo. Y ya despediré el episodio, ¿vale? Uy. Esto por aquí. Vale. Vamos a dejar esto. Mira, ¿ves? Aquí me hubiese podido caer antes. Pero no. Solo he visto y listo. Vale. Como ya os digo, la meta para que suba el siguiente episodio van a ser 250 me gustas en este vídeo. Y subiré el segundo en unos días o cuando pueda. Cuando tenga tiempo, ¿vale? Vale. Vamos a hacernos esto por aquí. A ver. Vale. Perfecto. Entonces. Vale. Tercer. Me quiero encantar. Junque, 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 Junque. Está en casa, ¿vale? Bueno, en casa. Está en el primer planeta. Algunos ya me entendéis, ¿vale? Vamos a dejar esto rápidamente por aquí. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esto. Vale. Si ya vamos bien, yo creo. O sea. Pues este ha sido el episodio de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí. La verdad ha sido un episodio un poco estresante. Pero también nos lo hemos pasado muy bien. Yo opino, ¿no? Así que vamos a ir a dejar esto rápidamente. No sé por dónde. Vale. Era por aquí. Hola, vaca. Hola, vaca. Hola, vaca. Adiós, vaca. Vamos a dejar esto rápidamente. A ver si llegamos pronto. Vale. No sé por qué he hecho eso. A ver. Aquí se hace el portal. Para quien no haya visto el episodio o no, lo vais a tener en la descripción, ¿vale? ¿Vale? Y este sería el bioma en que todo empieza, ¿no? Vamos a empezar a hacer el portal. A lo que nos sobra. Despedimos el episodio, ¿vale? A ver. Vale. Quiero que eran... ¿Cuántos eran? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Podemos poner esto por aquí. Quiero... A ver, déjame ver un momento cómo era esto. Así no era. Creo que es... Uno, dos, tres. Es así, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. Pues vamos a hacer el portal. Bueno, el portal. Vamos a ir poniéndolo, ¿vale? A su vez de que vamos a ir construyendo esto. A ver, un segundín. Vas y vas. Vale. Aunque... Sí, sí, sí. Vale, sí me llega. Estaba calculando, pero sí que me llega. O sea, tengo la mitad, que son siete. Y tengo que conseguir un poquito más para hacer el portal. Y cuando tenga el portal listo, pues ya podremos hacer la batalla final. Vale. Entonces, vamos a coger esto en un momentito. Y vamos a ponerlo aquí. Para quitarnos los pantalones. Para equiparnos. Vale. No, para. Me cago en todo. A ver, ahora. Para ponernos esto bien. Perfecto. Con protección. Y este ha sido el episodio de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Como ya he dicho 50 veces anteriormente. Vamos a poner a cocinar esto con esto. Vale. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Lo podéis apoyar con un me gusta. Y bueno, pues ya sabéis que 250 likes y subo el siguiente. Vale. Y dicho esto, me despido. Suscribiros si no lo estáis. Y me podéis comentar cualquier fallo, cualquier cosa que tengáis en dudas. Y yo os la voy a responder. Vale. Nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo enorme y adiós.